Hoy no vengo a enseñarte nada, bueno, ningún tutorial, lo que sí vengo a enseñarte es que primero que soy Reguzala y que simplemente quiero hablar un poco a la gente a la que le interesa saber un poco de qué va esto, de los rangos de Valorant, de la vida, pero de la vida mejor en otro momento. Ahora bien, entendiendo que no soy locutor de radio ni trabajo para la misma y tampoco soy doblador de series de anime, soy un tío bastante normal que simplemente le gusta jugar a videojuegos. Con una camiseta de Kingdom Hearts. Hay un problema muy grande desde hace ya varios años y se llama los rangos. ¿Y a qué me refiero con los rangos? Bronce, hierro, plata, oro, te suena, ¿verdad? Ay, amigo, es una de las peores cosas que se han inventado nunca en los videojuegos competitivos. Bueno, en los videojuegos en general. Y no por nada, sino porque realmente es que... ¿Quieren decir lo justo? ¿Es el que más rango tienen o es el que mejor juega siempre? Y eso lo sabemos. De hecho, genera mucho estrés y frustración a las personas no poder subir de rango y es por eso que yo te voy a dar un consejo ahora mismo si realmente tu propósito es subir de rango, aunque ya te digo yo que el mío no lo es. Pero claro, Rico, es que tú estás en plata, bueno... Mira, da igual el rango en el que esté, es que no te lo voy ni a decir, es que da igual. ¿Quieres saberlo? Te lo miras en cualquier otro video. Si quieres mejorar en Valorant, lo primero que tienes que hacer y que yo te recomiendo es que te lo pases bien. No te lo puedes pasar si estás frustrado o frustrada intentando subir de rango. Así que intenta, bajo cualquier medio posible, quitarte eso de la cabeza. Tu rango, da igual. Por tanto, no digas tampoco que no subes por los AFKs, los trolls, porque blablí, porque blablá, porque yo en mi rango ese que te habrás visto en otro video, al que seguramente más de uno está deseando llegar o alcanzar, tuve una AFK en el equipo contrario y otro en mi equipo tres rondas más tarde. ¿Qué? También me han troleado partidas. Es que si te escoges aquello voy a trolear, no empieces la partida y tojeala. ¡Ajá! Pues que te den. Pienso jugar aquello o esta partida. Pues te troleo. Y no acaban en negativo, pues porque no se puede. Otra cosa, lo de los frags. Mucho cuidado, de eso hablamos otro día. Así que lo que te estoy diciendo básicamente es que si tú quieres mejorar a Valorant, además de seguir todas las guías y cosas que más o menos te puedo dar para que mejores intentes mejorar, es olvidarte de que estás ganando o perdiendo rango. Juega lo que sea y diviértete. De hecho, lo más disfrutable que yo he tenido, y me vais a echar la bronca a más de uno y soy muy consciente, ha sido desde plata, porque yo no he sido más bajo, hasta oro. Esos dos rangos para mí fueron un lujo. Y he visto gente estando en bronce y que en cuanto han aprendido cuatro cosas bien aprendidas, se les han puesto en práctica y han dejado de quejarse sobre su equipo, sobre todo eso, han empezado a subir. Y yo te estoy diciendo que te olvides de subir y por otro lado te estoy diciendo cómo subir. ¡No puedo ser más incongruente, por favor! Pues no, no puedo. Pero de algo te tengo que hablar y esta vez toca de que si sigues mirando el rango que tienes me cago en todo. Una de las cosas que más rabia, bueno, no rabia, molestia me ocasiona en mis streams es que todos, todos, absolutamente todos los días entra gente preguntándome mi rango. ¡Déntrate en lo que tienes enfrente! No en el rango. O tú vas al trabajo y le dices a uno a tu lado, ¡Oye, tú cuánto cobras, eh! A ver si yo cobro menos, me cabreo un poco y me quejo de por qué cobro menos. Mis analogías son un asco, una mierda. Sí, lo son. No me explico bien, no me explico bien. Lo que os dé la gana. Pero dejad de mirar el rango de las personas para fijaros en todo, porque el que es diamante no es necesariamente mejor que el que está en platino y el que está en oro no es necesariamente mejor que el que está en plata. Y ahora tampoco me vengas siendo plata y me digas que eres mejor que un inmortal, porque las posibilidades de eso son de un 0,0000001%. Puede pasar, puede pasar, pero no va a ser tu caso, así que tampoco te vengas muy arriba. Más o menos los rangos están bien equilibrados, pero ya te digo yo que es que no son lo mejor del mundo, que subir y bajar muchas veces tiene un gran factor aleatorio. No todos somos Misswell y no podemos controlar tantísimo como él, tener tantísimo aim como él, tener tantísima game sense como él y demás historias. Así que, lo dicho, deja de preocuparte de una vez, ponte a jugar al juego, ponte a mejorar, ponte a ser el mejor maestro Pokémon y después me enseñas tu Pokédes completa. Y ahora pincha aquí.